Ella terminó el sufrimiento pa' mi Ella se fue, ella se fue y no volverá Ay que bueno, si ya todo se acabó Si ya todo terminó Ay que bueno, si la vida lo ha dispuesto a mí Así será que sigo feliz, hay que cantar Ay que bueno Negra, no te quiero ya Ya no te quiero Negra, no te quiero ya Ya no te quiero Unos quieren por querer, otros por hipocresía Pero como quiere usted Señores que porquería Negra, no te quiero ya Ya no te quiero Negra, no te quiero ya Ya no te quiero Entre tu amor y mi amor Ya no existen diferencias Con tan solo la excepción Que yo soy bueno y tú eres necia Negra, no te quiero ya Ya no te quiero Negra, no te quiero ya Ya no te quiero Yo soy el que quiere sin amor Yo soy el que quiere sin amor Yo soy el que quiere sin amor Si no me quieres te quiero Y si no me quieres no Yo soy el que quiere sin amor Así fue que me enseñaste en el juego del amor Yo soy el que quiere sin amor A querer sin entregar el corazón Yo soy el que quiere sin amor Que la forma que yo quiero es mejor Yo soy el que quiere sin amor Si te vas no te preocupes Yo no te guardo rencor Yo soy el que quiere sin amor 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 Música Yo soy el que quiere sin amor Yo vivo la vida sin preocupación Yo soy el que quiere sin amor No me importa lo que digan porque así es que quiero yo Yo soy el que quiere sin amor Yo soy el que quiere sin amor Música Música